En los canteos, los miembros de los 27 usaban teléfonos celulares introducidos ilegalmente en la prisión para obtener dinero de personas fuera de la prisión mediante amenazas y mentiras. Cientos de miembros de los 27 recibirían celulares de los líderes de la organización y se dedicaban a hacer los canteos. En un día, un integrante de los 27 podría obtener miles de dólares de las víctimas de los canteos. Por tal razón, los canteos eran la principal fuente de ingresos de los 27. En un tipo de canteo, la empresa criminal utilizaba la intimidación o fecas para obtener dinero. Por ejemplo, llamaban a una víctima y decían que habían secuestrado a un familiar de la víctima que presenció una transacción de drogas y notificó a la policía. Indicaban a la víctima que la policía confiscó la droga y que se perdió mucho dinero. Luego, pedían a la víctima una cantidad de dinero con la promesa de que si la víctima pagaba, el familiar de la víctima no sería perjudicado. Otro ejemplo era que llamaban a decir que eran agentes federales que investigaban un esquema de fraude con vehículos de motor. Convencían a las víctimas de que para atrapar a los estafadores, la víctima tenía que hacer un depósito sustancial de dinero. Una vez que la víctima regresaba el depósito, los acusados ponían una grabación de sirenas policiales y pretendían que estaban ejecutando los electos a personas presuntamente involucradas en el fraude. Otra de las fecas era que se identificaban como paramédicos y decían que se encontraban en el lugar de un accidente en el que estuvo involucrado un familiar de la víctima y que el accidente había sido con un criminal. Que para evitar problemas con el criminal, tenían que pagar los daños inmediatamente y que si se negaba a pagar, los delincuentes irían a la casa de la víctima o se descartarían con la víctima. También utilizaron mensajes de texto para hacer canteos. Por ejemplo, enviaban un mensaje de texto a una víctima notificándole que ganó un vehículo de motor y que para reclamar su premio, tenían que responder al mensaje escribiendo la palabra Toyota. Una vez que la víctima respondía al mensaje, recibía una llamada de un integrante de los 27 que pretendía ser el encargado de entregar el vehículo. Entonces, les notificaban a la víctima que si querían que le entregaran el vehículo, tenían que pagar los gastos de la grúa, del seguro y los sellos del dominio. Quiero estar claro y quiero tomar esa oportunidad para dar un consejo al público sobre esos tipos de estafas. Si usted recibió una llamada o un texto que tiene que ver con estos esquemas, no hable con la persona y no conteste el texto. Gracias.